Muy buenos días, grupo de voceo, cuarto turno hoy, cuarto turno en el gimnasio, los guerreros del trainer, Fautino Silguero. Tenemos al joven, Romeo Vega, que ayer fue su cumpleaños, le iba a decir feliz cumpleaños, pero no vino a trabajar, así que bueno, le decimos hoy feliz cumpleaños a Romeo Vega. Y tenemos al otro joven, Nico, que dio los colmes de bendiciones, lindo martes para todos, cuarto turno hoy, señores. ¡Gracias!